Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río No tenemos frío, no tenemos miedo y claro ¡Alza el destino! Desde Misti en el Perú hasta Belén en el Brasil Tu cauce es toda la luz, pa' nosotros nietos del maíz putumayo ¡Fuera miñera! ¡Fuera miñera! ¡Fuera miñera! ¡Fuera miñera! ¡Apollo al pueblo originario! El llamado del caracol resuelve nuestro corazón Por el agua, por la tierra, por la humanidad entera Gracias por la vida, cultura de paz Amazonas, medicina en nuestro cambio y respeto ¡Unida a Chayala! ¡Con madre, Amazonas! Ama, Amazonas, espera en su última selva complicar ¡Apollo al pueblo! 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 Nuestro grito de caguar, la ambición debe callar ¡Vuela alto guacamayo! Nuestro pueblo está sembrando Canto revolucionario gritando por la creación Tejiendo pensamiento los niños y caos